Una mañana todos los vecinos huyeron, el edificio se quedó vacío y... Y todo voló. Pero hasta entonces habíamos sido felices y habíamos repartido felicidad. Me despierto lleno de ti y espero que llegará el día en que me atreveré a hablarte. Muy bonito. Era para Dolores, la viuda, pero ya... Dolores era la vecina del bajo derecha. En realidad no es viuda, aunque ya no es viuda. Ya cree que sí. Su marido se fue a Argentina para ganar dinero. Y ganó una mujer más joven. Y la pobre aquí, con la vida suspendida a la espera de noticias. Y llegaron. Un certificado de defunción. Lo hicimos nosotros. La emancipamos. Le regalamos la felicidad para que volviera a ser feliz. Porque eso es lo que hacíamos. Regalar felicidad envuelta en un sobre. Todo partió de un error. El cartero metió una carta en nuestro buzón por equivocación. La abrí. Sin darme cuenta. Y la leyó. Sin darme cuenta. Y una vez leída... Me di cuenta de que era un error. Estimada señora Antúnez, nos complace comunicarle que, en vista de su situación económica, le ha sido concedido el piso de renta baja que ha solicitado. Se le otorga el plazo de un mes para ocupar la nueva vivienda. Pasado este tiempo, si no ha accedido a ella, se entenderá que desea renunciar a su derecho y permanecer en su vivienda actual. Un error. Cierto es que el alquiler de este piso se comía casi toda su pensión y que vivía un poco estrecha. Pero la conocíamos desde siempre. Matilde formaba parte de nuestras vidas. Y nosotros de la suya. Era un miembro de la comunidad. Y aquello suponía amputarnos un miembro. Un error que había que corregir. Fue nuestro primer trabajo. Torpe pero eficaz. Bastó con raspar algunas palabras con una cuchilla de afeitar y sustituirlas por otras. Desmontamos la vieja máquina de escribir. Y letra a letra y con ayuda de un tampón fuimos reescribiendo el destino de la señora Antúnez. P. Fue precioso. Es. Como hacer un puzzle a medias. De. Pero las piezas no formaban un paisaje, sino el futuro de Matilde. Y así comenzamos a reconducir la felicidad de todos nuestros vecinos. No había edificio como el nuestro. Cada uno de sus habitantes había sido tocado por la fortuna. Empezando por la propia Matilde. Abrió la carta con nervios. Había quedado un poco emborronada, pero por suerte ella tampoco veía demasiado bien. Estimada señora Antúnez, lamentamos comunicarle que en vista de su situación económica le ha sido denegado el piso de renta baja que ha solicitado. Se le otorga el plazo de un mes para apreciar lo que tiene. Si pasado este tiempo no deja de molestarnos, se entenderá que desea renunciar a su pensión de viudad y será desahuciada de su vivienda actual. Pasó varios días en la cama tumbada, llorando de felicidad. La felicidad no siempre es fácil de encajar. Le llevábamos sopa caliente y chocolate tibio. Nos ocupamos de ella. ¿Y de Ransés, su gato? Sí, lo llevamos al veterinario para castrarlo y quitarle las uñas. Solo las de delante. Ya que iba a quedarse, mejor que dejara de orinar en los celpudos y destrozar el pasamanos. Corrimos con todos los gastos. Ella ni se enteró. Matilde no volvió a solicitar el piso ni ninguna otra cosa. Salvamos una vecina y ahorramos dinero público en trámites. Dos en uno. Un nuevo camino se abrió ante nosotros. Uno en el que podíamos evitar problemas y repartir felicidad. Comprendimos enseguida que el cartero era el paciente cero de todos nuestros males. Por eso, había que interceptarlo a tiempo. Así que empezamos a espiarlo. ¿Preparados? Ahí viene. Está dando la vuelta a la esquina. ¡Ya! Bajar corriendo la escalera. Pero, pero con cuidado para no llamar demasiado la atención. Recuperar el aliento y lanzarse al picaporte. Rápido. Que no le dé tiempo a llamar a ningún timbre. Abrir. E inventar una conversación casual mientras tratas de recordar qué buzones han tenido premio. ¡Uy! ¿Dónde habrá aparcado este hombre? Estoy esperando a mi marido, que ha ido a por el coche. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cargados van siempre ustedes! Eso para la espalda. Yo no sé cómo el cartero no sospecha de que siempre le abras tú. ¿Por qué no mira? ¡Ale! Adiós. Y una vez que se ha ido, pinzas para la carne y pesca de bajura. El momento más delicado. Y mientras, yo voy poniendo la cafetera. Pero sin café. Nada mejor para abrir una carta que el vaho de la cafetera. ¡Ay! La madre de Sebastián. Sebastián es el vecino del bajo izquierda. Peruano. Pero lleva aquí desde siempre. Aquí se casó y aquí nacieron sus tres hijos. Es una carta del hermano. La pobre mujer ha perdido la cabeza y la han metido en una residencia. Ya no conoce a nadie. Tenían una relación un poco lejana, pero de ahí a perderla... La carta del hermano desapareció. Pero Sebastián recibió carta de su madre una semana después. Mi queridísimo hijo, los días pasan tranquilos y yo doy gracias por tener salud. Escrita a mano, en papel de dos rayas, con una caligrafía temblorosa pero comprensible. ¿Cómo están los pequeños? Desde entonces, Sebastián y su madre se escriben una vez al mes. No tengan pena de no venir. Yo estoy bien y el avión es muy caro. Estas, estas son las cartas que le envía a él. La dirección de la madre es inventada, así que siempre vuelven. Yo no sé cómo el cartero no sospecha de que devuelvan todas sus cartas. ¿Por qué no, mira? Tu queridísima madre, ¿qué os quieres? Ah, y hablando del cartero... ¿Preparados? Por suerte, todo cambio, el día que nos nombraron presidentes. ¿Qué? ¿Eh? ¿Presidentes? Pues un honor, un honor. Estamos muy, muy, muy emocionados. Juramos solemnemente velar por la concordia vecinal. Aceptamos con humildad esta importante misión. Hemos de guiaros con mano firme y corazón valiente. Sin olvidarnos de aquellos que nos habéis apoyado. ¿Y de los que no? Haremos lo posible por honrar vuestra confianza. Quiero agradecer este cargo a mi madre, que siempre creyó en mí. Y como no, dispuestos al sacrificio. Y a todos vosotros, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y no solo arreglaremos el tejado, no. Nuestro pensamiento va más allá. Más allá de la antena. Más allá del propio cielo. Tenemos un sueño. Un día esta comunidad se elevará. Y se elevó. Paredes, vigas, ventanas, todo bueno. El caso es que nos habían nombrado presidentes. Lo primero que hicimos fue cambiar los buzones. Y guardar copia de todas las llaves. Adiós a las pinzas y a las conversaciones con el cartero. Fueron años de muchísimo trabajo. Yo me convertí en el Leonardo da Vinci de los sobres. Era capaz de reproducir matasellos nacionales e internacionales. Ah, mira. Ay, es precioso. ¿Para quién es? Para el hijo de Andoni. Andoni y Carmele viven en el primero izquierda. Junto con Aitor, su hijo. Un muchacho muy buen estudiante. Se pasa el día pegado a los libros. Pues la vamos a denegar la beca Erasmus. Ay, ¿otra vez? Le denegamos la Erasmus a Amberes, Palermo, Toulouse, Oslo y Lisboa. Lo feliz es que están Carmele y Andoni con el hijo en casa, estudiando. Conocí a una chica en Málaga, estando de vacaciones. Malaveria. Estaban muy ilusionados, pero... A ver, es que no le convenía. Demasiado lejos hubiera acabado rompiendo la familia. Ella le escribió una carta preciosa dejándole. No quiero causarte lástima, ni a ti ni a nadie. Tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, que te amputo de mí. Sé feliz y no me busques jamás. Y otro que se tumbó a llorar. Hay que ver lo mal que encaja la felicidad de esta gente. Lo viven como si fuera un catarro. Te amputo de mí. Bonito, ¿verdad? Es de Frida Kahlo. Han sido legiones de frases escritas a lo largo de estos años. Y a veces nos inspiramos en la literatura. Pero el caso es que llegó un momento en que éramos capaces de intuir el contenido de una carta antes de abrirla. ¡Tacto satinado! En nariz despliega aromas de queroseno de avión. En boca evocaciones de cóctel exótico y protector solar. Tarjeta postal desde playa tropical. Contendrá paraíso, precioso, puesta de sol y un final tipo besos desde. Querida madre, esto es precioso. Un auténtico paraíso, la puesta de sol, inolvidable, besos desde. Se perciben por nariz apuntes de aroma femenino con base floral y crianza del papel en madera de cajón de exitorio. Apuntes de café de máquina y toques de tampón de tinta con final persistente conclusión. Notificación burocrática, el lenguaje encriptado. Contendrá referencias a leyes y terminología amenazante. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo tal de la ley tal y habiendo indicio de infracción societaria. Se insta al receptor bajo pena de pago de tasas. Bingo. Edora tinta de multicopia y promesas huecas. Propaganda electoral. Pleno total. Las cosas estaban bajo control. Llevábamos años sin un disgusto en la comunidad. Hasta que... Oye, oye. Acabo de encontrar con Carmele en la escalera. Tenía una cara. Y yo no sé por qué, si todo les va bien. Me fui a su casa. Carmele, maja. Me prestas un par de huevos que estoy haciendo torrijas. ¿Qué te pasa? Pareces preocupada. ¿Qué? ¿Qué me dices? No, 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 no puede ser. No, 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 no. Estoy tranquila. Es que... Es que no me lo esperaba. ¿Qué huevos? Bueno, da igual. Carmele. Que le han llamado por teléfono porque le han detectado no sé qué y le tienen que hacer unas pruebas. Comprendimos que el teléfono e internet estaban fuera de control. Por suerte, volvieron a renovarnos en el cargo de presidentes. ¿Qué? Ah, pues muy, muy, muy emocionados. Juramos solemnemente. Esta misión. A mi madre, que siempre que yo en mí. Haremos lo posible. Con mano firme. Dispuestos al sacrificio. Esta comunidad se elevará. Y se elevó. Se elevó. Todo voló. Con la excusa de unas infiltraciones ocultas en el tejado, hicimos una derrama para arreglarlo. Oh, si sobra, si sobra, pondremos wifi comunitario. La única que se negó fue Matinde, porque no tenía dinero. Pero alquiló una habitación, aún sin papeles. Y listo. Con el dinero del arreglo del tejado, que nunca hicimos, instalamos una centralita telefónica por la que pasan todas las llamadas. Y un filtro parental que nos da acceso a todos los ordenadores y móviles del edificio vía wifi. ¡Shh! Una llamada para Matilde. ¿Eh? No, pues cógelo. ¿Sí? ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Es una llamada para el inquilino de la oficina de extranjería, que le han concedido el permiso de residencia y tiene que ir a firmar. Uh, no, no, ni mucho menos, menudo lío de papeles, ¿no? Pues es que, es que ya no vive aquí, pues no sé, creo que se ha vuelto allí, pues allí, a su sitio. Adiós. Estábamos dedicando nuestra vida a hacer felices a los demás, porque para ser feliz hay que procurarse un entorno feliz. La vida nos apoyaba. La vida nos apoyaba. Volvieron a nombrarnos presidentes. ¿Qué? Muy, muy, muy emocionados. Con mano firme. Haremos lo posible. Haremos lo posible. A mi madre. A mi madre. Esta comunidad se elevará. Y se elevó. Todo voló. Estuvimos años en el cargo. Hace falta dinero para arreglar los cimientos. Si sobra, vamos a instalar un sistema de aromaterapia para todo el edificio e hilo musical comunitario. Viviremos como en un crucero. Y lo hicimos. Lo de los cimientos podía esperar, pero aquello era prioritario. Todo el edificio disfrutaba de una selección musical soporífera y de un gas perfumado que inducía al sueño. Todos, menos nosotros, claro, que debíamos permanecer alerta, velando por el bienestar. Porque una comunidad adormecida es una comunidad feliz. Muy feliz. Dolores, la viuda. A veces se siente sola, pero recibe cartas sin remite de un admirador. Y ha empezado a utilizar vestidos de flores. Aitor terminó la carrera aquí. Envía muchos currículums, pero siempre le rechazan con buenas palabras. Todos contentos y felices porque sigue en casa. La madre de Sebastián murió hace años, pero siguen manteniendo una relación epistolar preciosa. Hablan de cosas que nunca habían hablado. Él le envía dinero de vez en cuando para ayudar. No lo devolvemos por no levantar sospechas. Matilde, a sus 75 años, ha empezado a limpiar escaleras para llegar a final de mes. Pero eso es bueno, porque se mantiene activa. Vivíamos un sueño. Hasta que... Hasta que llegó la misma carta a todos los buzones. Van a derribar el edificio. ¿Qué? Dicen que amenaza ruina. Si tenemos hilo musical y juicio comunitario. Infiltraciones en el tejado, cimientos agrietados, paredes que ceden. Y una mañana, una mañana nos despertó el ruido. Policía, personal judicial y una grúa de demolición. Los vecinos gritaban y aporreaban nuestra puerta. Éramos los presidentes. Y nos culpaban. Decían que no habían recibido las notificaciones, que no sabían nada. Esa obsesión por saber. Hay que saber ignorar. Se vive mejor en la ignorancia. Nos llamaron mentirosos. Pero nosotros no habíamos mentido. Habíamos construido una realidad de tinta y celulosa. En la mañana, el cartero no entró. Lo vimos junto a la grúa. Se fueron todos. Nosotros no. Los vimos mirando a lo lejos. Esperando. Y la grúa se puso en marcha. Y la comunidad se elevó. Todo voló. Maredes, ventanas, vigas. Todo voló. Y nosotros también. Y ese. Ese fue el fin. ¿Qué va a ser de ellos fuera de aquí? ¿Cómo van a afrontar sus problemas? Es mejor no pensar. Sí. Es mejor. Aplausos.